Después de muchos contratiempos, se instaló la mega comisión del Congreso que investigará las presuntas irregularidades del gobierno aprista. El grupo de trabajo se comprometió a actuar con imparcialidad. Declaro instalada la comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión del gobierno de Alan García Pérez. Con algunos tropiezos en el camino, como la salida de los congresistas de Gana Perú, Omar Chejade y Javier Niskanseco, se instaló la mega comisión que investigará presuntas irregularidades cometidas durante el gobierno de Alan García. Por unanimidad, Sergio Tejada fue elegido presidente, Enrique Huón vicepresidente y Carlos Tubino secretario. El grupo de trabajo se comprometió a actuar con imparcialidad. Hemos tenido comisión investigadora del gobierno de Alberto Fujimori, comisión investigadora del gobierno de Alejandro Toledo y siempre se ha dicho que hay persecución política, pero esto no es así. Es un procedimiento saludable para la democracia, es un procedimiento que favorece la transparencia. El congresista aprista Javier Velázquez Gesquén confía en el buen desempeño de la mega comisión y le da el beneficio de la duda. Y el hecho de que haya una mesa multipartidaria que conduzca a esta comisión, le da la garantía que esta no va a ser una comisión de persecución, sino una comisión que va a investigar aquellos actos irregulares que se podrían haber cometido en el quinquenio pasado y cuyos responsables de ser identificados sean severamente sancionados. Tejada anunció que el expresidente Alan García y otros funcionarios desfilarán por la mega comisión, donde algunas sesiones serán reservadas. Entre los temas a investigar, figuran decretos de urgencia emitidos durante el gobierno aprista, indultos humanitarios, instituciones públicas como COFOPIL, FONCODES y el Banco de Materiales.